...a esta conferencia de prensa, como nosotros hablamos, es para abordar lo que es el plan contingencial que se va a desarrollar. En ese sentido, verificamos que lo que es el kilómetro del 71 al 76, carretera Metapan, está pues, la carretera es de dos carriles, uno de los carriles está en reparación y era casi imposible que estuviese reparado, de hecho si fuésemos a hacer un recorrido actualmente nos podemos dar cuenta que no está totalmente reparado y el carril, que es el único que podría haber sido habilitado, se encuentra severamente deteriorado. Como tránsito hemos considerado con dos horas de anticipación hacer el montaje de nuestro dispositivo, que incluye los puntos más críticos donde consideramos puede converger algún tipo de tráfico que nos pueda interferir con el desarrollo de la competencia. Vamos a tener puntos completamente de bloqueo y cierre con personal policial y con... Al público que no pase pues para la calle, al contrario, que nos quedemos en las aceras, máximo y que van a ver muchos niños de escuelas, instituciones educativas queriendo ver. Yo creo que en el paso también de las arterias, cuando salgamos aquí a la carretera, allá por Lunasa hay una escuelita, a veces los profesores sacan a los niños a la calzada para avivar a las atletas y en todo el recorrido creo que va a estar lleno. Y creo que la recomendación es esa, gocemos el evento, disfrutémoslo, apoyemos a las atletas, acordémonos que el evento trae un carácter a nivel mundial, quizás va a ser único en la historia nuestra, porque tenemos a cargo nuestro la responsabilidad de inmediatamente que termine la premiación oficial que la municipalidad le va a ofrecer un almuerzo en el Teatro Nacional a todas las delegaciones, tanto atletas como los oficiales van a estar en el Teatro Nacional en un almuerzo, además de que se les va a entregar una placa de reconocimiento a cada una de las ciclistas. ¡Gracias!